La amarga pasión de Cristo según las visiones de Ana Catalina Emmerich, audios de Unidos en el amor a Jesús. Jesús es conducido a Pilatos. La inhumana turba que conducía a Jesús desde Caifás hasta Pilatos lo llevaron por la parte más frecuentada de la ciudad. Bajaron la montaña de Sion por el lado del norte, atravesaron una calle estrecha situada en su parte baja y se dirigieron por el Valle de Acra a lo largo de la parte occidental del templo, hacia el Palacio y el Tribunal de Pilatos, situado al noreste del templo, enfrente del Gran Fortín o de la Gran Plaza. Caifás, Anás y muchos miembros del Gran Consejo iban delante. Con sus vestidos de fiesta, le seguían un gran número de escribas y judíos, entre los cuales estaban todos los falsos testigos y los fariseos que se habían destacado en la acusación de Jesús. A poca distancia, seguía el Salvador, rodeado de una tropa de soldados y de seis esbirros, los que habían asistido a su arresto. La muchedumbre afluía de todos lados y se unía a ellos con gritos de imprecaciones. Los grupos se atropellaban por el camino. Jesús iba cubierto solo con su túnica interior, toda llena de inmundicias. De su cuello colgaba la larga cadena, que le golpeaba y hería las rodillas cuando andaba. Sus manos estaban atadas como la víspera. Los esbirros sostenían los cabos de las cuerdas que le habían atado a la cintura y con ellas lo conducían. Estaba desfigurado por los ultrajes de la noche. Pálido, con la cara ensangrentada, las injurias y los malos tratos proseguían sin cesar. Habían reunido mucha gente con objeto de hacer una desgraciada parodia de su entrada triunfal el Domingo de Ramos. Se burlaban llamándole rey. Y echaban en el suelo palos y trapos. Le cantaban canciones que hacían alusión a su entrada triunfal entre ramos de palma. En la esquina de un edificio, no lejos de la casa de Caifás, esperaba a la madre de Jesús, junto con Juan y Magdalena, esperando verlo. El alma de la Santísima Virgen estaba siempre unida a la de Jesús. Pero, impulsada por su amor, quería acercarse a él personalmente. Tras su visita nocturna al tribunal de Caifás, había estado en el cenáculo, sumida en un silencioso dolor. Cuando Jesús era sacado de nuevo de la prisión para ser presentado a los jueces, ella se levantó, se puso su velo y su capa, y dijo a Juan y a Magdalena, Sigamos a mi hijo a casa de Pilatos. Tengo que verlo con mis propios ojos. Se colocaron en un sitio por donde la comitiva debía pasar y esperaron. La madre de Jesús sabía bien lo horriblemente que estaba sufriendo su hijo. Pero su vista interior nunca habría podido concebir que la crueldad de los hombres lo hubiera dejado tan desfigurado y golpeado. Porque en su figuración, sus grandes dolores aparecían calmados por la santidad, el amor y la paciencia. Pero entonces se presentó ante su vista la terrible realidad. Primero pasaron los orgullosos enemigos de Jesús, los sacerdotes del Dios verdadero con sus trajes de fiesta, revestidos con sus decisiones tomadas y su alma llena de mentira y maldad. Los sacerdotes de Dios se habían vuelto sacerdotes de Satanás. A continuación venían los falsos testigos, los acusadores sin fe y el pueblo con sus clamores. Al final de todos llegó Jesús, el Hijo de Dios. El Hijo del Hombre, su Hijo, desfigurado, maltratado, atado, empujado, arrastrado, cubierto de una lluvia de injurias y de maldiciones. Él hubiera sido perfectamente irreconocible, incluso para su madre, si ella no hubiera visto al instante el contraste entre su comportamiento y el de aquellos viles atormentadores, él solo en medio de la persecución, sufriendo con resignación, alzando sus manos solo para suplicar al Padre Eterno el perdón de sus enemigos. Cuando él se acercaba, ella no pudo contenerse y exclamó, ¡Ay! ¿Es este mi Hijo? ¡Sí, lo es! ¡Es mi amado Hijo! ¡Oh Jesús, mi Jesús! Al pasar delante de ellos, Jesús la miró con una expresión de gran amor y ternura y ella cayó totalmente inconsciente. Juan y Magdalena se la llevaron, pero apenas volvió en sí, se hizo acompañar por Juan al Palacio de Pilatos. Jesús debió de experimentar en este camino la aguda pena de ver cómo hay amigos que nos abandonan en la desgracia. Los habitantes de Ofel, que tanto querían y debían a Jesús, estaban a la orilla del camino, y cuando le vieron en aquel estado de abatimiento, su fe se tambaleó, y ya no pudieron seguir creyendo que era un rey, un profeta, el Mesías, el Hijo de Dios, y los fariseos utilizaban contra ellos el amor que habían sentido por Jesús. Así se enfriaron sus corazones, debido al terrible ejemplo que les daban las personas más respetadas del país, el sumo sacerdote y el sanedrín o gran consejo. Los mejores se retiraron dudando, los peores se unieron a la turba en cuanto les fue posible, pues los fariseos habían puesto guardias para mantener el orden. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.